¿Cómo vamos a pagar la cuenta? ¡Ey! ¡Cállate! ¿Para qué quieres que todo el mundo se entere de que no traemos dinero? Eso solo lo sabemos tú y yo. ¿Viste? Las ventajas de tener un novio que te puede pagar las cuentas. Esta empresa te necesita y tú lo sabes. Si la situación llega a su punto crítico, los trabajadores irán a la huelga y la empresa se irá a la quiebra. Felipe, ya te platiqué del nuevo negocio en el que estoy invirtiendo. ¿No quieres ver perdido lo que con tanto esfuerzo lo levantó tu padre, ¿verdad? Lo bueno es que cuando te cases nos vamos a dar la gran vida con el dinero de Felipe. Sí. Bueno, cuando yo me case, Felipe ya no va a tener nada porque yo voy a ser la dueña de ti. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor, ayúdenme! ¡Auxilio! Tranquilízate, muchacho, ya viene la ayuda. Los vecinos pidieron una ambulancia. Por favor, señor, ayúdeme por lo que más quieran. ¡Ayúdeme! Tranquilízate. Tranquilo, tranquilo. Todo va a estar muy bien, ya verás. No, nada va a estar bien, señor. Pero a lo mejor sea que me muera. Tengo frío. Tengo mucho frío. No me quiero morir. No me quiero morir, señor. Nada tiene que ser así. Tal vez tengas que superar esta dura experiencia para recapacitar sobre lo que estás haciendo. Piensa con detenimiento cómo ha sido tu vida. ¿Quiere decir que tenía que pasar por esto? ¿Quién puede saberlo mejor que tú? Toma. Procura no perderlo y ten mucho cuidado con él. Esto es un desastre. ¿Qué horas son estas de llegar, Felipe? Deberías ser tú el que diera el ejemplo en su propia empresa. Sí, buenos días, ¿eh? A mí también me da un gusto verte. Qué bárbaro. Por favor, no estoy para bromas. La situación de la empresa es cada día más difícil. Tenemos una deuda acrediticia que crece conforme pasan los minutos. Y la producción se está atrasando cada día más. Ah, ¿sí? Pero mira, te tengo la solución a eso. ¿Por qué no le cambiamos las veladorcitas, le ponemos otras flores, le pedimos el milagrito a Sanfe y mira, listo. Sanfe, San Felipe, por favor. ¿Qué no puedes tener algo de respeto por tu santo? Yo creo que hace suficiente manteniendo la empresa en pie. A veces pienso que solo les importa a mí y a él. Hombre, qué bárbaro. Esa se estuvo buena, ¿eh? Ahora resulta que tienes una misión divina con esta empresa. Y además tienes conexión directa con el jefe, ¿eh? Con Sanfe. Perdón, San Felipe. Yo no tengo nada ni hablo con nadie. Debería ser respetar más esa imagen de San Felipe de Jesús, patrono de la Ciudad de México. Fue tu padre quien la puso ahí porque, bueno, ya no me acuerdo por qué, pero era muy importante para él. Mira, Noé, claro que respeto toda la imagen de San Felipe. Por supuesto que sí. Pero lo que quería hacer era bajarle a tu mal humor que traes de verdad, ¿eh? Bueno, yo creo que lo mejor es que vaya por mi cheque y ya me vaya, ¿no? ¿Cómo es posible? No sabes nada de la empresa, pero para cobrar sí estás muy listo, ¿verdad? Oye, chamaco. Por favor, espérame. ¿No ves que no puedo ir a tu paso? Mira, sabes que no tengo tiempo para la empresa y menos para ti, ¿eh? Tengo prisa. No estoy jugando, muchacho. Esta empresa te necesita y tú lo sabes. Aunque seas un pasante en la administración, no quieres ver perdido lo que con tanto esfuerzo levantó tu padre, ¿verdad? A ver, Noé, vamos a ponernos claros. Yo no entiendo nada de lo que pasa aquí y la verdad tampoco me interesa, ¿eh? Ah, pues debería empezar a interesarte. Si la situación llega a su punto crítico, los trabajadores irán a la huelga y la empresa se irá a la quiebra. Y si eso pasa, ¿de qué vas a vivir, Felipe? A ver, a ver, se supone que el de contabilidad aquí eres tú. Yo solo soy el dueño. A mí me toca ver que esta empresa de dinero ya hay punto, ¿no? Escúchame solo un momento, por favor. Ojalá de verdad San Felipe de Jesús pueda hacer que te intereses en la empresa. Porque si así fuera, esta empresa sería de las más grandes del país. Te lo aseguro. No lo sé. No lo sé, Noé. Tengo mis dudas. Digo, igual la llevo a la ruina lo más rápido posible, ¿no? Yo creo que tienes razón. Lo mejor será que no siga viniendo a cobrar mis cheques porque si mi papá viviera, seguro se volvería a morir, ¿no? No, Felipe. Tu padre estaría orgulloso por tu esfuerzo. ¿Sabes? San Felipe de Jesús era muy importante para tus padres. Tanto que a su ser más querido le pusieron el nombre de su santo. Hasta un escapulario le mandaron a hacer. Qué bueno que me lo recuerdas porque esas cosas se olvidan con el tiempo, ¿verdad? Tu padre siempre quiso que tú fueras el sucesor. La señorita lo espera en el estacionamiento. ¿Ya llegó? Ya. Después me platicas esa historia. Está muy interesante pero no la puedo hacer esperar. Pero, por favor, esto es importante, Felipe. Mi amor. Mi amor, ¿por qué no me esperaste en la oficina? ¿Qué haces aquí? No, ¿cómo se te ocurre que yo voy a andar por esos pasillos en medio de todos los trabajadores? Hace diez minutos te estoy esperando. Perdón, perdón, mi amor. No te quería hacer esperar pero, pues bueno, ya aquí me tienes para lo que gustes y mandes, preciosa. No te pongas cursi. Aparte, no me gusta que me toques cuando estoy enojada y además, se te olvidó que hoy tenemos una comida, ¿verdad? No, 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 no. Claro que no se me olvidó. Digo, claro que me acuerdo. Además, era importante, ¿no? ¿O no? O no, o no, o no. Pues claro que es importante porque es con mi gente, con mis amigos. Es gente muy importante para mí, pero si a ti no te importa, pues me agarro un taxi y me largo tan fácil. No, 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 pechoncita, no, 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 de verdad, no, claro que es importante. Además, sabes que me divierto mucho con tus amigos. Pues sí, pues es que sí. La verdad, Ileana y Bernardo es gente que vale la pena porque es gente elegante y refinada, mi amor. Sí, sí, yo sé que tengo mucha suerte... No, 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 no. Bueno, tengo mucha suerte de estar con ellos, mi amor. Ya se tardaron mucho. Ileana siempre es puntual. Te prometo que si nos dejan plantados nunca más les voy a dirigir la palabra ese par. Eso es lo de menos, Bernardo. ¿Cómo vamos a pagar la cuenta? Cállate. ¿Para qué quieres que todo el mundo se entere de que no traemos dinero? Eso solo lo sabemos tú y yo. Mira, ¿por qué no mejor en vez de quejarte saque tu teléfono y háblales? ¿Yo por qué? Porque yo no tengo... Ya sabes lo que pienso acerca de los celulares. Son simplemente para asistentes y secretarios y yo no soy ninguno de los dos. ¿Dónde es? No me hables. Ya llegamos. ¿Qué más? Bernardo, Ileana. Hola. ¿Giana qué onda? ¿Eh? Llevamos más de media hora esperándolos. Qué falta de respeto. Sí, nosotros también tenemos cosas que hacer. Así que mejor nos retiramos. No, espérense. ¿Por qué no pedimos algo de tomar y todos nos relajamos? Sí, además la culpa fue mía. Es que tuve cosas que hacer en la empresa. Pues me ataló un poquito. Pues sí, es que ya sabemos todos que fue tu culpa, ¿no? Porque siempre cuando se trata de mis amigos es lo mismo. Pero bueno. Bueno, miren, les propongo una cosa. ¿Por qué no nos sentamos, comemos y... Y para que nos disculpen, yo pago la cuenta. No importa, ¿no? No, ustedes siéntense. Ya, ya, ya. Solo porque de verdad te apreciamos, pero estoy segura de que ustedes dos se hubieran hecho exactamente lo mismo en nuestro lugar. Es una falta de respeto, por eso estamos como estamos. Bueno, nos sentamos. Claro que sí. Y todos nos relajamos. Sí, no te preocupes. Voy. Yo puedo. Yo puedo. ¿Qué te pasó? ¿No te gustó? No, digo sí. Bueno, mira, como que le hace falta algo, ¿no, mi amor? Y por qué no mejor le echas pimienta o aceite de oliva o por qué no pedimos unas especies que solo venden en este restaurante que traen directamente en Sicilia. No, 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 fíjate, ya sé que... Joven, joven, ¿me puedes traer unos chilitos picados con limón y salesita? Preparados, ¿no? Gracias, carnal. ¿Me pueden disculpar un momentito? Sí. Liliana, ¿me acompañas al baño? Claro, vamos. ¿Te traes mi bolsa, por favor? Sí, con permiso. Adelante, trofeo. No sé qué hacen las mujeres en el baño, pero siempre se la pasan ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, nos da chance a los hombres de platicar de cosas más importantes. Uy, que se ha llegado los chilitos, ¿sí? Gracias, carnalito, ¿eh? Oye, Felipe, ¿ya te platiqué del nuevo negocio en el que estoy invirtiendo? No. Si me permites y me das unos segundos. Rijo. Te platico a ver qué te parece. ¿Todo qué eres? Tampocos, pues, están re buenos, ¿eh? Gracias, gracias, no. Rijo. Por un momento pensé que no ibas a venir y ya me estaba desesperando. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Ya me extrañas? Lo que sucede es que ya habíamos pedido algunos cocteles y tú sabes lo costosas que son las bebidas en este lugar. Pues, ¿tú sabes que por eso me gusta tanto? Porque son los mejores martinis de la ciudad. Es que, Bernardo, yo no traemos dinero. Nuestras tarjetas de crédito están sobregiradas y si ustedes no llegaban, no sé qué íbamos a hacer. Entonces llegamos justo a tiempo, ¿verdad? ¿Viste? Las ventajas de tener un novio que te puede pagar las cuentas. Ya lo creo. Con todas sus propiedades y fortunas se le quita cualquier defecto que pudiera tener. Yo podría andar con un hombre pudiente, ¿no crees? Uno con mucha clase. ¿Tú crees? Digo, porque de ser así, pues, ya estarías con uno, ¿no? Digo, uno que sea mínimo como Felipe. No, espera. No quería molestarte. Lo que quería decir, pues, es que Felipe no... ¿Qué? No, no, no. Es que con Felipe no, Lilianita. Porque, ¿sabes qué? Felipe nada más tiene ojos para mí. Y nunca se fijaría en alguien que tuviera menos clase que yo. Y además, ¿sabes qué? Que está súper enamorado de mí. Ay, Ana, ¿cómo puedes creer que yo quisiera tener algo con Felipe? Como si no me conocieras. No. Si yo no lo dije por ti, Lilianita, obviamente. Lo bueno es que cuando te cases nos vamos a dar la gran vida con el dinero de Felipe. Sí. Bueno, cuando yo me case, Felipe ya no va a tener nada porque yo voy a ser la doña de todo. Mira, hazme un favor, ¿no? Échate estos platitos para llevarnos, pero todos, ¿no? Es que mis perros son bien exigentes, ¿verdad? No, hombre, con cada sobra que les mando se ponen rejegos. Pásame a aquel. Ah, sí, claro, claro. Al fin que estas ya no comen, son anonéxicas. Sí, lo sé. Gracias, carnalito. Te los encargo. Separaditos. Bueno, Felipe, ¿qué te pareció mi estrategia de inversión? ¿Qué te parece? Pues no. No, digo, no sé. Lo que pasa es que no te entiendo. ¿Qué vamos a vender? No vamos a vender absolutamente nada. Vamos a invertir en la bolsa de valores. Economías que están creciendo. Vamos a ganar más del 200% en menos de seis meses. Pero mira, después te explico mejor. Por ahora solo te puedo decir que estoy invitando a un selecto grupo de familias para que participen y tú serías punta de flecha en uno de los grupos. O sea, tú eres de las personas más importantes para invertir. No. No, no, no. Es que mira, suena bien arriesgado y ahorita no puedo invertir en eso. No, no, no. Además, yo no le decía al negocio. La verdad es que me sorprende muchísimo que me digas eso. O sea, me hace sentir como si yo fuera un vil estafador. No, no. Espérame. ¿Tú crees que yo pondría mi nombre, el apellido de mi familia de por medio si no confiara plenamente al 100% en este negocio? No, no, no. Ya te conozco. Yo sé de dónde vienes, hombre. Pero no. Mira, vamos a hacer una cosa. Déjame pensarlo unos días, tras una vuelta por la oficina ya lo platicamos, te late. Ahorita, ahorita vas a ver la inversión de la que te hablo, que es la más importante de mi vida. Pero ahorita que llegue ya no te la platico, ¿va? Está bien, está bien, mira, ni hablar, tienes toda la razón. Solo, por favor, hazme, hazte un favor a ti. Si puedes, claro. Claro, claro, dime, dime. Yo ya invertí todo mi dinero, entonces necesito apartar tu lugar para que te respeten la plaza. Entonces, con que tú me des un apartado de 20, 30 mil pesos, pues ya estamos del otro lado. No, pues sí, hecho, nada más que ahorita no traigo la chiquera, nada más traigo 10 mil pesos, ya sabes, para lo que se le ofrezca. Hermano, ni hablar de la cachucha, como tú dices. Pues con eso lo hacemos, pásamelo, sí. No, no, con eso ya la rebajas. La verdad es porque ya estás aprendiendo, ¿eh? Porque eso de que refiero estabas muy estirado, mano, son días barrios ahí. Somos barrio, tengo. Bueno, mira, ya viene, ya viene, ya viene, ahorita te pate, güey. Mi amor, por favor, siéntate, chiquita. Qué caballeroso, ¿eh? Es que, pues bueno, te quiero platicar, de una inversión, la más importante de mi vida, la decisión y la inversión. Mi amor, ¿quieres, quieres pasar el resto de tus días junto a mí? Sí, claro que sí. Ahí está, ahí está. Ay, qué amor. Bueno, y te quiero viviendo a la de ya, a la de ya, te tardaste, te quería ayer conmigo, porque ya eres mi prometida y no quiero pasar ni un día más sin ti. Ok. ¿Sí? Sí, por supuesto, qué bonito está. Felicidades, Diana. Te quiero dos botellas de champán, por favor, para celebrar porque mi amigo se nos casa felicidades. y una de tequila ganar. Muchas gracias. Bueno. De tequila, tecla, 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 tecla. Por los mejores amigos que vamos a tener, ¿no? No, que no salía ni en rifa. Pásele, pásele, pásele a lo barrido la princesa de la casa que va a llegar a ser la reina de este palacio, ¿eh? ¿Qué tal, te gusta? ¿Quiénes son? Eh, mi familia. No, no me vas a decir que no te gusta, ¿verdad? No, 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 es que este lugar es como la casa del pueblo, por Dios. Yo no voy a tener santos aquí, ¿eh? Bueno, 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 no te preocupes, los movemos del lugar, un detallito aquí, un detallito allá y pues ya, ya quedas contenta, ¿no? No, es que un detallito aquí y un detallito allá no vamos a resolver nada, necesitamos hacer un fashion emergency de esta casa, una remodelación total. ¿Sí, corazón? Es que, ¿sabes una cosa? Mi mami fue la que la decoró. Ah, bueno, es que, bueno, pues sí, pero, pues una asesoría no le hubiera caído tan mal, ¿no? ¿No crees? Sí, eso hubiera hecho, ¿verdad? Pero, tú tienes mucha suerte porque tienes a una mujer con muy buen gusto que va a hacer de esta casa un verdadero hogar. Sí. ¿Y sabes qué? Yo creo que tendríamos que empezar la remodelación quitando este santo y todas estas cosas, las fotos. ¿Sabes una cosa de ese santo? Mis padres eran muy, pero muy devotos a él, ¿sabes? Ay, corazón, estamos en el siglo XXI, no me vas a decir que crees en estas cosas. No. No. No, no, ¿cómo crees? Pues, este, pues, bueno, ¿por qué no vamos viendo las recámaras, no? Porque me imagino que también necesitan como un cambio total. Cuando vengan las visitas quiero que esté súper bonito. Sí, sí. ¿No quieres ver? La cocina está padrísima, mira, me tengo que por aquí. No, yo a la cocina no entro, pero más que para dar órdenes. Vas a tener una cocinera para mí, ¿verdad? No, sí, sí, yo nomás decía. Ok. ¿Y sabes qué? Aclarando otras cositas, mi amor, antes de que nos casemos tú y yo, me gustaría tener mi recámara y mi espacio. Digo, no podemos dormir juntos hasta que nos casemos, ¿verdad? Obvio. No, pues, no, no, sí, 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 claro. Perdón, ¿a quién buscaban? Ay, ¿qué tal? Es que yo los contraté, yo los llamé. Este, son los maestros albañiles. A ver, a ver, mi amor, albañiles, ¿para qué? ¿Cómo que tú los contrataste? Pues sí, yo los contraté porque Bernardo me los recomendó ampliamente porque dice que son excelentes trabajadores. Ah, Bernardo. Sí, ¿saben qué? Pásenle por ahí, por allá todos. con saludos. No, pero bien. Y toman medidas, por favor. A ver, a ver, a ver, preciosamente, ¿sí? ¿Puedes explicar qué tiene que ver Bernardo con todo esto? Pues es arquitecto, ¿qué no sabías? ¿Arquitecto? No era algo de finanzas, experto. Bueno, a ver, ¿qué importa? Mi amor, ¿qué van a hacer? ¿Me podrías avisar, por lo menos? Ay, corazón, no te puedo estar avisando cada cosa que hago. Mi amor, se te olvida que también es mi casa, ¿verdad? Entonces, me encantaría saber por lo menos qué se está haciendo en mi casa. Bueno, pero, ¿por qué estás tan de mala sol? ¿Qué no confías en mí? La casa va a quedar preciosa. ¿No? Para nosotros. No, bueno, bueno, sí, claro que confía en ti, pichoncita, pero, pero, pero bueno, por lo menos avísame para llevar las cuentas, es por eso. No, bueno, por eso ni te preocupes porque Bernardo nos consiguió unos precios increíbles porque nosotros somos sus amigos. No, por lo menos un descuentito porque me... ¡Eh, chico, compadre, compadre, ¿dónde vas con eso, eh? No, 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 yo se lo regalé, ¿verdad? Pero mis padres... Que Dios lo bendiga. Déjalo, pasa porque está muy pesado. ¿Cómo que Dios lo bendiga? Mis padres son muy devotos a ese santo, amor. Sí, corazón, pero tú ya no vas a ser debo de esas cosas supersticiosas y necesarias porque tú me tienes a mí y yo te voy a cuidar, ¿eh? Corazón, acuérdate, yo te voy a cuidar, ¿eh? Hola, mi amor. ¿Cómo me veo? No, bueno, chiquitita, mami bombón, así si te rompo un vidrio, ven para acá. No, espérate. Es que hoy te tienes que ir a cambiar y poner muy guapo porque vamos a tener una reunión en el nuevo salón que remodelamos. ¿Qué te parece si esa reunión la hacemos tú y yo con mi mujer que pronto va a ser mi esposa? No. Corazón, es que tenemos que enseñarle a todos nuestros amigos, mira qué bonito quedó todo. Tienen que verlo, ¿verdad? Entonces te tienes que poner muy guapo. No, eso es en serio, ya vete. Esta es una cosecha de 1890. Sí. Está muy gordita, preciosa. Bien, bien, ¿por qué no te vas a servir algo, corazón? ¿O puedes comer algo? Sí, ahorita, oye, ya les presumiste la casa, ¿qué tal está quedando? Aquí mi diseñadora, Gianita. ¿Me dan permiso, por favor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Gianita? No, 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 me llamo Giana. Acuérdate que nos vamos a casar, me llamo Giana. Y, y bueno, invité gente como para que platiques con ellos, es gente muy culta y a ver si te puedes pulir un poquito. Corazón, date una vuelta. Sí, sí, mi hija. ¿Qué onda? ¿No saben cómo quedó el monarca? Esta es una cepa muy especial. ¿Y entonces? Pobrecito, parece perrito sin dueño. No, mira, los perritos dan ternura y él, ¿a quién le va a dar? Bueno, sí, sí da un poco de ternura, ¿verdad? Deberías estar aunque sea un momento con él. ¿Por qué no le dices que venga con nosotros aquí un rato? Es que, ¿sabes qué pasa? Que no entiende nada de lo que estamos platicando y la verdad es una muy buena persona, pero, pues es simple. Bueno, si con simple te refieres esa corriente, sí, amiga, es bastante corriente, perdón que te lo diga. ¿Me está ligando? No puede ser. Este, mira, pues la verdad es que sí tiene mucho dinero, pero, pues la clase no se compra. Oye, mínimo le hubieras puesto a servir las copas porque ni me cero sabe para eso. ¿Qué pasó, amiga? No es tan chistoso. Pues mira, este, no está mal, lo que pasa es que a mí me gustan las joyas de diseñador y digo, el diseño está un poquitito corriente. Ay, pues estás de suerte, Yana, porque todas son francesas, españolas e italianas. Una amiga me pidió que la ayudara a venderlas, ¿sabes? La muy pobre está pasando por una muy mala racha. Claro, sí, pobrecita me la imagino. Bueno, pues, eso le debe pasar por salir con pobretones, ¿no? Ay, Yana, no seas así, cualquiera puede caer en desgracia, ¿o qué? ¿Tú crees que todo esto que tienes va a ser para siempre? Bueno, a mí no me vengas con lecciones, ¿eh? Cálmate, porque yo sé perfectamente que estás hablando de ti, no de una amiguita y sabes que no tienes ni en qué caerte muerta, eso es lo que te pasa. No, algunas joyas son mías porque yo se las regalé a mi amiga, eso es lo que pasa. A mí no tratas de verme en la cara de idiota, digo, si es que quieres que te compre algo. Yana, Yana, ¿dónde? Habías estado todo el día, ¿eh? Te he estado llamando al celular, ¿por qué no contestas? Porque no se me da la gana, además estamos ocupadas, ¿qué no ves? ¿Ah, sí? Ah, sí, pues disculpa que te moleste, princesa, pero has gastado una fortuna en ropa y en maquillaje, ¿no te parece excesivo todo eso? Bueno, ¿qué es lo que esperabas al vivir conmigo? ¿Que me iba a conformar con puras porquerías? Es demasiado excesiva. Además, se están comprando cosas que ni siquiera se necesitan, por Dios, ¿dónde están? Mira, vivir bien cuesta caro y yo he tratado de hacer todo esto para que tú puedas refinarte un poquito, pero ya me di cuenta que es una tarea muy difícil en tu caso porque ni siquiera tienes la decencia de llegar y fijarte enfrente de quién estamos hablando. Eso ni siquiera te lo enseñaron en tu casa. A ver, a ver, ¿qué importa aquí que me enseñaron y que no? Siempre sales con lo mismo. A este paso no hay dinero que aguante, mamita. Cálmate, por favor. En tres meses la remodelación se va a acabar y vas a poder ahorrar todo lo que quieras, ¿sí? ¿Sabes qué, ella? Necesito hablar con mi mujer. ¿Me permites? Sí, yo regreso a la escuela. No, 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 no. Es que tú no vas a ir a ningún lado. Si quieres tú, lárgate. ¿Sabes qué? Ya mi amiga se dio cuenta de la clase de persona que eres. Un avaro. ¿Qué más me vas a enseñar? La verdad es que no sé cómo hablar de la parte. Sanfé, perdón, San Felipe, necesito que me consigas mucho dinero. Mira, tú, tú, tú bien sabes que, que yo nunca te he pedido nada. Es más, esto ni siquiera es para mí, es para Yana. Ya sabes, ella es una mujer que lo ha tenido todo y, y pues, necesita mucho dinero para ser feliz conmigo. Espero que esta vez me escuches porque es cuando más te necesito. ¿Querías hablar conmigo? Sí, 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 pásale, me urge. Espero que ahora sí estés preocupado por la empresa. Sí, fíjate, estoy muy preocupado. Necesito que me consigas más dinero sobre mi porcentaje como accionista. Lo que me dieron no me alcanzó. no puede ser. Era una cantidad considerable. Mucha gente necesita años para gastar una fortuna así y tú la derrochaste inmediatamente. Mira, mira, tus sermones no me interesan en este momento. Lo que necesito es que me consigas el dinero. No sé, vende parte de la empresa, parte de mis acciones, haz algo, por favor. No, no entiendes nada de lo que te expliqué de la empresa, ¿verdad? Mira, ya te dije que eso no me importa, necesito el dinero, tengo gastos muy fuertes conmigo. Con unas inversiones que estoy haciendo, ¿sí? Ya me imaginaba que algo podría pasar así desde que vives con esa señorita. Mira, Felipe, la empresa está repuntando en ventas, pero no podemos hacer gastos inútiles. Todavía estamos a punto de quebrar, hijo. Mira, quiero que veas algo, acompáñame, por favor. Ven conmigo. Mira qué grande es nuestra casa de trabajo, Felipe. Cuando empezamos, solo teníamos unas pequeñas oficinas en un edificio del centro. A ver, sí, sí, Noé, pero así empiezan todas las empresas, ¿no? Sí, pero esta tiene algo especial. Esta la levantaron tus padres con su esfuerzo y trabajando con tesón cada día de su vida. Mira, no sé a dónde quieres llegar, en verdad, pero no tengo tiempo para tus historias. Solo escúchame. Tu padre decía que nada de esto hubiera sido posible sin la intervención de su santo patrono, San Felipe de Jesús. Ya sé que es difícil de creer, pero San Felipe los protegió cuando llegaron de su pueblo a la ciudad. Traen un bebé muy enfermo al que los médicos ya no daban ninguna esperanza. Pero los padres de ese niño tenían esperanza en la ciudad que les presentaba nuevos retos en su hijo para que viviera y creciera sano y fuerte. pero sobre todo tenían esperanza en San Felipe para que los ayudara. Lo sé porque yo fui el padrino de bautizo de ese niño. Los tres pedimos a San Felipe que ese niño al que tan difícil fue mantener con vida fuera recibido en la ciudad de México como nos recibió a nosotros. Ese niño cuando creciera seguramente se lo agradecería de alguna forma. Ese bebé eras tú, Felipe. Le debes a tu santo y a tus padres el estar aquí y ahora. Y a la gente de la Ciudad de México le debes que tengas un patrimonio. No, no, no sabía nada de esto. Lo que quiero decirte con todo esto es que no debes dejar caer la empresa. No solo tú perderías, sino también yo y todos los que trabajamos aquí. Y con lo difícil que es conseguir trabajo en estos tiempos. Mira, mira, no sé, no sé, no sé si me estás contando mentiras o no. Mi papá nunca me habló de esto, ¿sabes? Pero mira, bueno, si el santo es tan milagroso y siempre nos ha ayudado, ¿por qué no levanta la empresa ahorita, ¿eh? ¿Por qué? En eso eres, Felipe. ¿Qué gano yo con mentirte? No sé, no sé qué ganes, Noé, pero necesito el dinero ya, necesito que me lo pongas ya. No te voy a poner nada, ¿me oyes? La empresa no tiene dinero para malgastar. ¿O no será que alguien de la empresa está agarrando más de lo que le corresponde? Digo, porque casualmente, Noé, antes teníamos mucho dinero y ahora que lo necesito, hay que restringirlo, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener 30 años menos para hacerte tragar tus insultos? Yo fui el empleado de más confianza y el mejor amigo de tu padre. ¿Sí? Y también el que tiene acceso a todas las cuentas bancarias, ¿no? Así están las cosas, ¿eh? Te voy a recomendar que atiendas a esta empresa en lo que yo te dejo las cuentas claras. Si esto sigue así, yo me voy. Ay, es lo que quieras, por favor. Mira, muchachito, un día vas a dejar tu egoísmo y entonces te convertirás en un hombre y esta empresa florecerá. Sermones, sermones, sermones contigo. Ay, recuerda que debes estar aquí para que vigilen las cuentas antes de que yo renuncie. Yo mismo voy a avisar al consejo de la administración de lo que está pasando. ¿Cómo sirve esta cosa? Mi amor, qué bueno que estás aquí, qué sorpresa. ¿Qué tal, corazón? A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te puedo ayudar? Es que he hecho todo lo posible por ayudarte, mi amor. Pero no encuentro la mamina de que hagas bien las cosas y ese coche que compraste es horrible. Mi amor, de verdad no entiendo nada. El coche era de la marca en la que querías. ¿Qué pasó? Yo no voy a salir en un coche austero. Aparte, el color que tiene, bueno, es lo más corriente. Porque en todos los detalles tienes que sacarlo vulgar, corazón. Mira, mira, mi amor, siempre trato de hacer mi mejor esfuerzo por complacerte. Ahorita es, eso es todo lo que puedo comprar. Además, no te entiendo, no te entiendo, de verdad. Siempre estás de malas, no tienes un gesto cariñoso conmigo, siempre tratas como, pareciera como si quisieras humillarme, por favor. O sea, encima de todo, te indignas, te pones súper sensible y eres exigente. No, yo no puedo contigo. ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres muy poco hombre. Y te voy a decir una cosita más. Va a llegar un día en que se presentará un hombre que realmente me valora. no va a ser un cobarde. ¿Saben, muchachos? Quiero pedirles un favor. quiero que se encarguen de la mercancía del fondo para sacarla ya, ¿eh? Correcto, señor. Muchas gracias. Señorita, ¿me permite un minuto? Diana, ¿verdad? Ajá, Diana. Ajá. ¿Qué se le ofrece? Solo quiero felicitarla por el hermoso auto que le acaba de comprar Felipe. Es de esos que son muy costosos, ¿verdad? ¿Cómo? Perdóneme, pero eso a usted no le incumbe. Bueno, déjeme seguirla felicitando. ¿Sabe, gracias a los gastos que ha hecho Felipe, esta empresa está a punto de quebrar en muy poco tiempo? No me diga. Así es. ¿Me está hablando en serio? Sí, señorita, en serio. Hemos tenido que despedir a gran parte de los trabajadores. si las cosas siguen así, no podremos pagar nuestras deudas y nos van a demandar y perderemos todo. Todo, señorita. Bueno, es que a mí Felipe no me había contado absolutamente nada de todo esto, pero seamos honestos, no es mi culpa que estén quebrando, lo que pasa es que Felipe es muy malo administrando el dinero. solo le pido que entienda la situación. Mire, que ayude a Felipe para que tratemos de sacar adelante la empresa. Él la quiere mucho y la escuchará. Claro. Bueno, pues, no sé, voy a hacer lo que esté en mis manos, ¿no? Se lo agradezco mucho. Ay, ve que... ¡Yana! ¡Yana! ¡Yana, mi amor, vengo a pedirte perdón, ya no quiero discutir. Mi vida, también quiero que entiendas. Va a llegar un día en que se presentará un hombre que realmente me valore. No va a ser un cobarde. Se fue. ¿Yana se fue? ¿Qué puede decir, amor? Eso para mí. Nada de esto sirve. ¡Poco sirves! Ya llegó la ambulancia. Ahora tienes que ser muy fuerte. Esto es solo una prueba. Y piensa que la muerte no es una solución a nada. Te repito, esto es solo una prueba. Muy dura, pero solo es una prueba, hijo. ¿Qué pasó? ¿Quién es usted? Hubo un terrible accidente. Pero descansa, muchacho. Ahora tienes que pensar. Aprovecha esta oportunidad. Yana. 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 Yana, ¿dónde está Yana? Yana. Señor. ¿Se puede pasar? No, qué gusto me da verte. Oye, no sabes nada de Yana. Oye, no esperaba oírte decir eso. Y no, no he sabido nada. La busqué para avisarle, pero no hay señales de ella. Sí. Sí, ¿sabes? Ella amenazó con dejarme y lo cumplió. ¿Qué pasó contigo, muchacho? Bueno, pues, cuando Yana me dejó, entré en un ataque de furia, agarré el coche, tomé una curva más, no sé, me estrellé, no supe ni con qué, eso es lo que recuerdo. Ve al lado positivo, Felipe. Por lo menos puedes contarlo. Sí. Según los médicos, te salvaste por un milagro. milagro. No, para que te lo cuento, vas a pensar que estoy loco. Inténtalo. En estos tiempos, ¿quién puede decir quién está loco o no? ¿Sabes? Es que, bueno, estuvo muy raro, hubo un señor que me ayudó a que esperara la ambulancia y, bueno, él me pidió que reflexionar sobre mi vida y me di cuenta lo mucho que le ha regado a Noé. Muchacho, nada que no tenga remedio. ¿Sabes? Cuando, cuando me enojé, arranqué el escapulario y lo, lo tiré. y este señor, este señor me lo entregó, creo que era el mismísimo San Felipe. Claro, claro que no te lo puedo asegurar, pero, pero, pero es algo que se siente, ¿me entiendes? ¿Tú crees? O sea, estoy, estoy seguro, me acuerdo perfectamente bien cuando me arranqué el escapulario y lo arrojé. ¿Cómo es posible que ahora esté en mis manos? ¿Cómo? No voy a tratar de comprender o explicar, solo te recuerdo que tus padres confiaban mucho en él y te encomendaron a San Felipe de Jesús para que te cuidara. no sería la primera vez, ¿verdad? Es yo que lo puse en duda. ¿Qué dices? Nada, nada, lo único que me queda muy seguro es que, que de ahora en adelante va a cambiar mi vida, ¿no, eh? Todavía no sé cómo, pero va a cambiarnos, pero es que llegue a las siete de la mañana. Me alegro mucho. Gracias, San Felipe. Créeme que ahora sé lo que tengo que hacer. ¿Qué? ¿Qué? Compañeros y amigos, nuestra empresa ha crecido como nunca antes. Ya saben que el próximo mes estrenaremos nuevas oficinas e inauguraremos las plantas del Bajío y del Norte. ¡Bravo! 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 También quiero informarles que por órdenes del presidente del Consejo Administrativo, parte de nuestras utilidades de la empresa se destinarán a obras sociales. También se construirá una capilla dentro de la empresa bajo la advocación de San Felipe de Jesús para todos ustedes y sus familias. Yo sabía que esto era lo tuyo. Has llevado por muy buenos caminos a la empresa. Estamos muy contentos con tu trabajo. ¡Aplausos, por favor! ¡Bravo! 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 Hola, ¿cómo está, señor? ¡Ay, perdón! Creo que nunca supe su nombre. Noé, señorita, para servirle. Ah, Noé. Pero esto sí que es una sorpresa. ¿A qué debemos el honor de su visita? Pues no sé ni cómo decírselo porque la verdad es que últimamente me ha estado yendo muy mal. He sufrido muchísimo. Me quedé sin amigos. Bueno, mis disque amigos. ¿A usted? ¿Tan linda persona? No puede ser. Dígame, ¿qué fue de esos amigos suyos? Bernardo y no sé cómo se llamaba la otra señorita. Ileana. Ah, Felipe me platicó mucho de ellos. Eran unas muy malas personas. Unos desgraciados. Se pusieron de acuerdo, me robaron todo y me dejaron sin nada y ahora no tengo a nadie quien me ayude, Noé. Mira nomás las cosas que pasan. Pero, ¿por qué nos concierne eso a nosotros? No, bueno, a usted no, no le concierne. Pero me encantaría hablar con Felipe y pedirle perdón y ver si él me puede ayudar de alguna manera. ¿Sabe? Yo creo que ahora más que nunca será Felipe que la pueda ayudar. ¿Usted cree? Así es, por supuesto. Es más, venga conmigo. Yo mismo la llevaré con él. ¿El del saco negro? ¿El mismo? Vaya, vaya, seguramente le dará mucho gusto verla. Gracias. Para servirle. Felipe. ¿Qué gusto me da verte? ¿Te sorprende? Elegí el camino del señor, Yana, y todo gracias a San Felipe y claro que tú también tuviste que ver en esto. mamá, esta es la dirección del hospital. Guárdala bien. Ok, pero no lo dejes sola, ¿sí? Hasta que lleguemos. No te preocupes por eso, Samuel. Yo me quedaré todo el tiempo que sea necesario con tu mamá. Gracias. Santa Cecilia, muchas gracias. Ojalá y que hayan más clientes como estos. Muchas gracias porque tengo que llenar para el cochinito para el parto de mi palomita saltarina.